¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, la verdad es que estos días me he llenado de mucha curiosidad ya que estamos acá encerrados y me puse a investigar de algunos lifehacks o algunos trucos que podemos ocupar. La verdad es que igual hemos estado como organizando entre esto, entre aquello. Entonces, el día de hoy pues va a ser un video donde vamos a estar viendo si funcionan o no funcionan esos lifehacks. Aparte, algunos truquitos y además un equipo que en verdad les recomiendo que tengan en casa que les va a sacar de muchos, de muchos, de muchos apuros. Además de que es súper funcional. Y bueno, para comenzar el video la verdad es que ya tengo un poquito de hambre y me voy a hacer unos huevos cocidos o huevos hervidos como les decimos algunos. Y para esto, ustedes saben que luego se complica mucho el quitar la cáscara. Entonces, aquí les va este truquito que funcionará, no funcionará. La verdad, no lo sé, pero aquí se los explico. Y bueno, de las cosas que vamos a hacer es precisamente poner nuestros huevos a hervir y para facilitar el quitar la cáscara nos recomiendan echarle limón. O vinagre también he visto que le llegan a echar. Supongo que es por la acidez que nos llegan a dar pues este tipo de frutos. Así que en 10 minutitos pues vamos a ver si funciona este truco para quitar la cáscara más fácil o no. En lo que se están cociendo los huevos hay otra manera que podemos ocupar también nuestro limón que la verdad me causó como mucha curiosidad porque esto yo no lo sabía, no sé si ustedes lo sabían. Pues en estos días también ha tocado pues leer. A ver, actualmente estoy leyendo un libro que se llama La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Y bueno, yo en los libros sinceramente no soy mucho de marcar textos, pero yo me imagino que muchos de ustedes o algunos de ustedes sí lo han de hacer. Y bueno, de las cosas que me dio mucha curiosidad es que con el limón se puede quitar el marcatexto. Vamos a ver si funciona. A ver, aquí vamos a remarcar Historia Verdadera. Vamos a dejar que se seque tantito. Y se supone que con nuestro limón, con el juguito, a ver, vamos a sacarle tantito, se puede quitar esto. A ver, veamos si sí es cierto, ¿no? ¡Oh! ¡Chequen esto! Sí funciona, amigos. No se quita completamente, pero la verdad es que sí bastante, 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 como ustedes pueden ver acá. Y bueno, solo así hay que tener mucho cuidado porque regularmente este tipo de libros tienen las hojitas delgadas, entonces se va a remojar y puede que se rompa. Entonces, ¡guau! Este sí me dejó sorprendido, ¿eh? Y bueno, aprovechando que tenemos los limones, pues la verdad, otra de las cosillas que debemos de tener en casa, pues son palillos. Entonces, hay ocasiones que cortamos muchos limones, que hace para la comida, ya sea para preparar algún agua y nos llegan a quedar algunas partecillas así. Si no los llegamos a ocupar, pues es muy recomendable que siempre tengan palillos en casa para poder hacer esto. Y bueno, no solamente con el limón, sino con varias frutas también lo pueden hacer y así les va a conservar el limón, pues más fresco y que no se seque, que no se ponga como dura la cáscara. Así que vamos a meter mientras esto y guardamos nuestro libro. Y bueno, otra de las cosas que regularmente, digo, no todos queremos poner, pero les recomiendo mucho tener este tipo de pinzas. La verdad es que estas son súper útiles, no solamente para papelería, sino también para otras cosas. Y bueno, uno de los truquitos, ya que están cocidos nuestros huevos, es que esto y con unas ligas podemos hacer unas pinzas. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es ir envolviendo nuestra cuchara y las pinzas con nuestra liga. La verdad son materiales que la mayoría debemos de tener en casa, son pues cosas básicas, por así decirlo. Y vean, ya está de este lado. Ahora vamos con nuestra otra pinza. Y bueno, ahora sí, hemos creado unas pinzas para cocina. Y pues ya que están nuestros huevos cocidos, y vean, si no tienen unas pinzas, pues creamos unas simplemente con estas cositas. Ahora, también me imagino que estas mismas las podemos hacer con tenedores y hasta para la carne nos puede ayudar bastante. ¡Wow! ¡Qué buen truco, eh! Y ahora sí, ya que tenemos acá nuestros huevos cocidos y toda la onda, ya se enfrean un poquito. Así que vamos a ver si es cierto que nos ayuda el limón a que la cáscara se quite más rápido. Y bueno, pues la verdad es que se ven igualitos, ¿eh? O sea, una de dos. O se me pasó, o simplemente este truco no funciona. Así que bueno, pues ya. Vamos a ver, vamos a pelar el otro. Entonces ahorita le vamos a quitar bien la cáscara para que me lo pueda yo comer, porque si no, me lo voy a quedar con hambre. Bueno, pues chequen. La verdad es que no hay mucha diferencia, ¿eh? Como les dije, una de dos, o se me pasaron, o simplemente ese truquito no funcionó. Otra de las cosas que podemos ocupar también con estas pinzas es simplemente para cegar nuestras bolsas. Digo, estas pinzas son de buen tamaño y la verdad es que simplemente así podemos cerrar y lo podemos ocupar para este tipo de bolsitas que tenemos ya sea azúcar, sal, harina, o bueno, entre otras cosas. Hay unas más chiquitas que en este tipo de bolsas apenas si alcanzan a cerrar o si es que está muy grande o muy llena la bolsa, la verdad es que no alcanza. Entonces, ahorita les voy a enseñar otro truquito más. De la herramienta que les comentaba hace rato que deberían de tener en casa, esto me ha sacado de apuros bastante, 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 en muchas, muchas ocasiones. Es la pistola de silicón. Esta la conectas, calientas, compras nada más estos tubitos y la utilizas. Entonces, en este caso vamos a ocupar dos abatelenguas que vamos a poner tantito silicón en esta parte y ponemos una abatelenguas acá, cerramos, dejamos que se seque tantito y ahora la del otro lado. Y listo, ya quedó, ya se secó. Y bueno, con estas pinzas las podemos ocupar también en dado caso de que tengamos bolsas más grandes que si tengo una, espere, esta bolsa que es de leche, la verdad está como un poquito más grandecita que las otras, lo único que vamos a hacer es doblarla acá y simple y sencillamente cerrarla. Así que, la verdad, ahorita les voy a enseñar más truquitos con esta. Otra de las cosas que compramos muy seguido es refresco o agua en la tienda y regularmente pues estas botellas las tiramos, las desechamos y de alguna manera seguimos contaminando, pero aquí las podemos ocupar de algunas maneras que ya que teníamos las pinzas para cerrar bolsas, podemos hacer igual una para nuestras bolsas. Así que, lo único que tenemos que hacer es cortar nuestra botella, obviamente con mucho cuidado con el punter, digo, no queda muy derechita que digamos, pero aquí queda nuestra tapa y nuestra bolsita la tenemos acá, la ponemos así, la doblamos y aquí simplemente cerramos. Y ya, no importa que no tengamos las otras pinzitas, podemos hacerlo con las botellas de agua. Asimismo, podemos aprovechar la otra parte de la botella como, pues, cortamos la otra parte del cilindro que es esto. Y bueno, lo que vamos a hacer acá es nuestro cilindro de la botella. Vamos a echar silicón acá y pegamos, lo envolvemos, le ponemos otro poquito de silicón acá. ¡Oh, me comí! Tienen mucho cuidado también con la pistola, ¿eh, amigos? Y ya por último, pues, vamos a recortar aquí con nuestras tijeras. Yo lo estoy adornando para que no se vea medio feo, pero lo único que vamos a hacer aquí es cortar esta parte y vean para qué lo podemos ocupar. Y, pues, ¿para qué nos va a servir esto? Simplemente para nuestras cortinas. Y listo. Y bueno, las botellas no solamente las podemos ocupar para esto. Ahorita yo tengo otra, pero hay un life hack que la verdad, igual me quedé yo como pensando de si funcionará o no funcionará. Una parte de la botella la ocupan justamente para filtro de café. Como ustedes saben, a mí me gusta bastante, bastante el café. Y en ocasiones, la verdad es que no tenía yo cafetera o filtros o simplemente a la cafetera se le habían acabado los filtros. Y son de esas veces que das en la mañana y dices, ah, quiero un cafecito. Según esto, lo único que tenemos que hacer es cortar esta parte de la botella y agujerarlo en la tapa con una aguja. Así que vamos a ver qué onda. Y bueno, ya que cortamos así nuestra botella, lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer unos botellitos con un clavo o una aguja. Yo pienso que entre más finito estén las perforaciones, va a ser mejor ya que el café pues regularmente los molidos son muy finos, ¿no? Así que vamos a hacer esto rapidito. Y bueno, aquí ya tengo las cosas. Ya aquí tapé mi parte de la botella. Y aquí tengo mi café que es molido, no es soluble. Lo que vamos a echarle, vamos a hacer casi una cucharada. La verdad es que está un poquito fuerte. Entonces, con una cucharada es más que suficiente. Pues vamos a ver si funciona el filtro. Aquí le echamos el agua. Ájale. Y bueno, una de las cosas que me preocupan de esto es que como es plástico se pueda, pues, derretir bastantito. Entonces, vamos a ayudarle un poquito con la cuchara. Pues no está pasando mucho, ¿eh? La verdad es que probablemente sea un fail este también. Pero bueno, ya después de un rato, la verdad es que sí está bajando. Sí se puede ocupar como filtro, pero va a tardar demasiado. Vean, o sea, va cayendo de gota en gota, de gota en gota. Y sinceramente yo creo que si hacemos los agujeritos un poquito más grandes la verdad es que no funcionaría, sinceramente. Eso es a mi parecer. Pero si los hacemos más grandes, ¿saben qué? Sí nos puede funcionar en té. Así que vamos a ver. Y bueno, en esta ocasión, pues, vamos a hacerlo un poquito más grandes para que sí nos ayude más como filtro con el té. Como ustedes pueden ver, a veces estos filtritos se llegan a romper o sale bastante hierbita. Entonces, una buena manera para poder colar esto es hacer nuestro propio colador con nuestra tapita y nuestros clavos. Solo que sí hay que hacerlos bastantito más grandes. A diferencia del café, como las hojas son un poquito más gruesas así nos pueden servir. De antemano yo sé que algunos, o muchos, porque yo me incluyo nos gustan mucho los tés de infusión. Esos tés regularmente tienes que hacerlos con un utensilio especial que, pues, nos sirve para colar las hojitas. Las hojitas regularmente son más gruesas. Algunas traen un poquito de fruta. Ahora, en este caso, vamos a hacer otro filtro con los hojitos un poquito más gruesos. Aquí ya los tenemos un poco más grandes. Vamos a hacerlos todavía un poquito más. Y, bueno, aquí ya notablemente, pues, sí se ven un poquito más grandes. Entonces, ya tenemos acá nuestro té con todas las hierbas ahí, pues, ya molidas. Y vamos a ocupar nuevamente esto como filtro. Así que, tapamos, lo ponemos acá y chequen. Pues, este sí, definitivamente está un poquito más grande. Lo único que vamos a hacer, pues, es colarlo. Pero, si se dan cuenta, aquí sí ya pasa más rápido nuestro té. Igual vamos a tener que esperar bastantito, unos cuantos minutitos. Pero, de igual manera, pues, se puede poco a poco, ¿no? Va a ir goteando. Así que, vean, aquí sí se alcanza a ver más cómo está goteando. Pues, más rápido. Otra de las cosas que nos llegan a veces a pasar es de que cuando nos rasuramos se les llega a quedar el pelo a los rastrillos. Eso, la verdad, es que una desgasta bastante el rastrillo porque luego, ya sean las espumas o hay algunos que se llegan a rasurar con jabón, se les llega a quedar estos pelillos. Entonces, otro de los truquillos que vi y vamos a probar ahorita, sí funciona, es que le vamos a echar con nuestra pistola de silicón acá. Vamos a echarle bastantito. Y, bueno, pues, vamos a esperar a que seque y ahorita se lo quitamos. Bueno, ahora sí, ya que se secó el silicón, vamos a ver si es que funciona. O sea, quitárselo. Y, efectivamente, funciona. ¡Wow! Muy, muy, muy buen truco. Para esos que no están acostumbrados a limpiar su rastrillo, créanme lo que les va a funcionar bastante y, además, de que les va a durar más el filo. Y les voy a enseñar un último truco aquí con la pistola de silicón que es justamente hacer una funda para nuestro cuchillo. Que lo que tenemos que hacer es untarlo con vaselina. Vamos a echarle tantita vaselina en todo, todo, toda esta parte para que no se nos pegue. Ya, hay que tener mucho cuidado. La verdad es que yo este cuchillo y como muchos cuchillos que venden, pues, así en varios lados, no los venden con alguna funda. Ocasionalmente, la verdad es que ahorita como yo no tengo algún portacuchillos o algo así, pues, lo dejo yo regularmente en un vasito y así es como lo agarro. Pero, o sea, hay que tener bastante cuidado porque con algún descuido, pues, podemos cortarnos. Así que lo untamos con vaselina y vamos a hacerle simplemente esto. Y, bueno, ya después de unos minutitos y unas cinco barritas de silicona, la verdad es que ya estoy dándole los últimos toques acá. Para ver si podemos hacer nuestra funda, qué tanto sirve, qué tanto no. Y vamos a ver si la podemos igual quitar porque, vean, aquí le eché bastantito. De aquí ya se, de este lado ya se secó. De este lado todavía está fresca y sol. Pero de todos modos, con un cúter, oh, no, miren, súper fácil se le quita. Vamos a dejar que se enfríe. Veamos si funciona. Sí no funciona. Creo que no funciona. Creo que se pegó, miren. Se nos quitó el mango mejor. Pues, una de dos, amigos. O había que echarle más o había que enfriarlo. Porque aquí ya se me rompió. A ver, vamos a echarle tantita agua para que se termine de enfriar más rápido. Pero, vean, ni aquí, ni en esta parte sale. De aquí ya se me rompió. Pues, bueno, intentamos hacer una funda de cuchillo. Una de dos, como les dije. O hay que echarle todavía más, 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 más para que pegue bien. Y simplemente con la vaselina, pues, la verdad es que no. Mejor se nos pegó así. O sea, esta parte sí se puede quitar bien, pero la otra no. De igual manera, pues, vamos a tener que cambiar de cuchillo. A ver, aquí ya está despegando. Recuerden mucho cuidado al hacer estas cosas. Ya va saliendo nuestra funda. Y bueno, sí salió y no. Nuestra funda para el cuchillo. Más o menos, más o menos salió. Sí, ya voy a que echarle un poquito más, miren. Porque ya saliendo y entrando ya es más fácil que lo podamos tener. Y bueno, un poquito de precaución para no cortarse. Y la verdad es que en estos días hemos ocupado mucho, mucho la tela. Entonces, en alguna de esas se nos puede llegar a acabar una pila o simplemente se nos cayó el control, se desarmó una pila, quién sabe dónde quedó y nos queda así nuestro control. Y bueno, uno de los lifehacks que vi con un pedazo de aluminio rellenar esta parte y se supone que con la poca batería que queda de esa nos puede ayudar a prender la tele. Así que, pues, para un ratito nos puede funcionar. Pero antes, vamos a ver si sí funciona. Bueno, aquí tenemos nuestro aluminio. Vamos a doblarlo. Yo creo que es bastante, bastante aluminio. Yo creo que lo eché. Pero no importa. Vamos ahorita a verlo. O sea, a ver. Más o menos del tamaño. Creo que me pasé tantito. Vamos a quitarlo un poquito más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Y ahora sí, vamos a probar si es que funciona nuestro control. A ver, a ver. Ya la apreté una vez. Una de dos. O no tiene mucha pila. Esta otra pila. O definitivamente nos timaron. No prende, amigos. No prende. Pero bueno, para crean que sí funciona mi control. Le voy a poner nuevamente la otra pila. Y ahí sí está prendiendo. Entonces, life hacks que no funcionaron. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que yo tenía mucha, mucha curiosidad de todos estos life hacks. Yo me preguntaba, ¿funcionarán o no funcionarán? Y bueno, pues ya checamos algunos que sí funcionan. Ya checamos otros que no funcionan. Y también algunos que sí funcionan, pero son bastante, bastante tardados. Así que, amigos. Pues en los comentarios déjenme qué más les gustaría ver. Qué más les gustaría que hiciera. Algunas recetas. Digo, ustedes. Ahí escriban. Y yo leeré sus comentarios y sus sugerencias. Así que, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo. Y recuerden, quédense en casa. No salgan. Cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!